Música Gwen René Stefani nació el 3 de octubre de 1969 en California, Estados Unidos. Hija de Patty y Dennis, hermana menor de dos chicos, Todd y Eric. Gwen creció escuchando música ska mientras todas sus compañeras seguían a los típicos cantantes de la época. Gwen no tardó en darse cuenta que la música no era solo un hobby, que era su mundo. Gwen Stefani fue al colegio de Loara High School y se graduó en 1987. Después formó parte del equipo de natación y de la banda de la Universidad Fullerton de California. Posteriormente, ingresa al mundo de la música gracias a su hermano Eric, quien era tecladista del grupo No Down. Empezó a componer canciones a los 17 años. En 1986, Eric, el hermano mayor, formó parto de No Down junto al cantante John Space y le propuso a su hermana ser parte del grupo. No Down estaba conformado por Eric Stefani, John Spence y Gwen Stefani como segunda vocalista. Un año después, el vocalista Spence se suicida. Eric abandona la banda para trabajar como dibujante en la serie televisiva Los Simpsons. Y entran al conjunto Two Dumont, Tony Cannell y Adrian Young, mientras que Gwen Stefani ocupa el lugar de Spence. Lograron triunfar en 1995 con el tercer álbum de estudio de la banda titulado Tragic Kingdom. De este disco se lanzó el sencillo Don't Speak, uno de los más exitosos de la historia musical. Don't Speak fue escrita por Gwen después de su ruptura con Tony Cannell, novio y compañero de la banda, tras una relación de 7 años de duración. Los álbumes anteriores, No Down de 1992, The Bacon Street Collection de 1995, pasaron desapercibidos. Los siguientes álbumes del grupo fueron Return of Saturn y Rock Study, con influencias de Ska y New Wave. Paralelamente al proyecto de No Down, Gwen Stefani colaboró con otros artistas con temas como South Side, Let Me Blow Your Mind, con Moby y Eve, respectivamente. En el año 2002, Eve y Gwen ganaron un premio como mejor colaboración para la canción rap por el tema Let Me Blow Your Mind. Gwen Stefani decide alejarse de la agrupación en el 2004 y se lanza como solista con el disco Love Angel Music Baby. Llegando a ser uno de los más vendidos del año 2005, el disco debutó en Estados Unidos en la lista Billboard en el puesto número 7, con más de 300.000 copias vendidas en la primera semana. A inicios del 2005 llegó a su punto más alto, puesto número 5 en Estados Unidos, 3 en Canadá, 1 en Australia y 2 en México. El primer single del álbum fue What You Were In For. Por otro lado, también en ese tiempo, Gwen Stefani colaboró con la compositora y cantante Linda Perry, del grupo Four Non Blondies, para una producción. También lo hizo con The Neptunes, Ocast y Dallas Austin, entre otros. El segundo sencillo que se extrajo de esta producción fue Rich Girl. Se trata de un dúo con el rapero Eve, el cual fue producido por el famoso Dr. Dre. Este tema es de una adaptación pop de la canción If I Were A Rich Man, del musical Flitter On The Roof. Recibió muchos premios. En MTV fue nominada como Video del Año, Canción del Año y Mejor Coreografía en un Video, por el cual se le entregó el último. El tercer sencillo del álbum, Hold But Girl, fue certificado como la primera canción en llegar a un millón de descargas digitales, y por ser la más descargada en portales especializados en la historia del Internet, así que algunos la han coronado como la reina del Internet. Cool. La canción fue lanzada como cuarto single a mediados del 2005. El video se filmó en Italia. Mostró a Stefani actuando como una chica de los años 50, mejor relacionada con una apariencia a la de las estrellas de esa época. Principalmente con Marilyn Monroe, Jane Mansfield, Sophia Loren y Brigitte Bardot. Esta canción no tuvo gran éxito comercial, pero es una de las canciones que llevó a Stefani a ser más famosa. Luxurious, la canción fue lanzada como quinto single junto con un remix. Durante el 2005, Gwen Stefani recibió cinco nominaciones al premio Grammy por su primer álbum, como Mejor Álbum del Año, Mejor Artista Femenina, Mejor Álbum Pop, Mejor Grabación del Año y Mejor Colaboración Rap. De su segundo disco como solista, en el 2006 se lanzaron cinco sencillos. El álbum incluye 12 canciones y salió al mercado junto con un DVD donde se muestra el primer tour de la cantante como solista bajo el nombre de Harahuku Lover's Life. El material discográfico contiene ritmos de dance, pop, hip hop y reggae. El segundo sencillo de Sweet Escape fue escrito por Gwen Stefani y el cantante Akon. El tercer sencillo fue Four in the Morning, escrita por Stefani y Toni Kamau, ex novio de la cantante. Es una balada con influencias musicales de 1980 que la cantante empezó a escribir mientras estaba embarazada. Stefani considera el tema como una de sus canciones favoritas del álbum. El 11 de febrero del 2008, Stefani lanzó como sencillo promocional la canción Yummy, cuenta con la colaboración de Pharrell Williams. Fue lanzada como disco de baile, disponible solo en discotecas y clubs de Estados Unidos y Europa. Gwen Stefani también es reconocida como diseñadora de moda, a la par de trabajar en la música, se ha dedicado a otras facetas tales como la creación de la línea de ropa llamada LAMP. En 2004 presentó la firma que tiene tres líneas, LAMP, Harahuku Lovers, Harahuku Mini, inspirándose en la cultura japonesa. En 2007 y 2008 lanzó los perfumes L y Harahuku Lovers Fragans. También ha participado en el reparto de la película Aviador de Martin Scorsese y Sunlander. Además, Gwen ha prestado su voz para caracterizar personajes de juegos de video. Por la parte amorosa, desde que entrara a No Down, se sintió atraída por el bajista de la banda, Toni Kamau, que la rechazó al principio porque su hermano mayor estaba en la banda. Comenzaron a salir en 1992 y terminaron en 1995. En diciembre de 1995 conoció a Gavin Rusdall, el guitarrista y vocalista de Bush. En 2002 contrajeron matrimonio en la iglesia de St. Paul en Combat Garden, Londres. Volvieron a casarse en Los Ángeles dos semanas después. Tuvieron tres hijos, Kingston James McGregor, Zuma Nesta Rock y Apollo Bowie Flynn. En agosto del 2015, Stephanie y Gavin pusieron fin a su matrimonio tras 13 años de convivencia por diferencias irreconciliables. En el 2015 anunció su relación con Blake Shelton, cantante estadounidense de música country, a quien conoce en el programa The Voice, donde ambos fueron parte. La intérprete de Just A Girl sigue vigente en la industria, ya que su último álbum, This Is What The Truth Feels Like, apareció en marzo del 2016, el cual acompañó con un exitoso tour a lo largo de Estados Unidos y Canadá. La marca de maquillaje Revlon anunció a través de un video en su cuenta de Instagram que la ex conductora de The Voice será nueva embajadora global. La campaña lleva por nombre Revlon por Gwen. En ella, la cantante nombra el 2017 como el año del amor, manifestando que Escoger el amor es conectar con otras personas para hacer que increíbles cosas pasen. Escoger el amor es lo mejor que puedes hacer. No cabe duda que a sus 47 años, Gwen es una de las cantantes más talentosas de la última década, que ha logrado destacar tanto en grupo musical o como solista, sin olvidar que es una mujer que ha generado tendencia en el mundo de la moda. ¡Gracias!